Bienvenidos a los impensantes Después, los hobbits se me da que tienen un sistema tipo socialista ¿Socialista? Puede ser Pero socialista del bueno ¿Cómo es eso? El que no existe O sea, es como que están todos ahí felices, que se yo Pero la cosa funciona y no sabés por qué funciona Funciona porque son hobbits, o sea, y porque es una película Sobre todo eso Claro, y otra cosa ¿Vos viste la película de John Wick? John Wick John Wick La que está quedando un rips Claro, haciendo de bad motherfucker Sí, rompe culos a todos Porque puede Porque puede El único momento en donde no puede es cuando al guión le conviene que no pueda Ah, es verdad Le dispara a todo el mundo, a todo, un tipo a 1500 metros Le dispara un tiro en la cabeza Y de repente tiene a uno enfrente y le dispara todo el cartucho y no le da Claro, justo el cargador no funcionó ¿Viste? Y además El jefe final es eso Es el jefe final Claro No es que es el tipo, el malo de la película No, es el jefe final O sea, ¿por qué? Porque matan a todos y queda la pelea con el jefe final Es un puto juego, boludo O sea No es Es un videojuego el script Claro Es que muchas películas las piensan así ¿Por qué? ¿Por qué lo tenés que hacer tan previsible todo? Pero además el chabón es como que De repente era el mafioso más mafioso de toda la mafia Claro Y mataron a todos, queda el tipo solo Y de repente se baja así Y se pone a cagar a trompa Y lo caga a trompa Y lo decís, pero boludo Pero le hace pelea a eso es lo que voy Claro, claro Que es mafioso Sí O sea, de última Es el mafioso el capo máximo Sí Pero no tiene ni chance contra John Porque John es John O sea, es como que en la película te lo pintan A mí me da la gracia Porque es No Es como que estás hablando Claro, claro Uh, no, con John Wick Pará, boludo Es como el coco, boludo Te va a aparecer John Wick abajo de la cama, boludo Y te va a matar Sí, sí, sí El fucking coco Bart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa ¿Qué? ¿Cómo funciona ese sistema? Porque son todos asesinos los tipos O sea, vos te das cuenta que En un momento Dicen No Este quedó fuera de ¿Cómo era que se llamaba? El continental Ah, sí Porque es como un hotel Sí Es una pizzería Pero ¿Te acuerdas que le pagaron unas monedas de oro? Claro Que en ese mundo Una moneda de oro confainada Sí Una mon... Una mon... Es que Es que esas monedas de oro en la película Son como monedas de oro Que valen más que el oro, parece Claro Es como que Hace así Y el chabón paga Un hotel cinco estrellas Una semana de cada día Claro Pero además vos no entendés eso Una moneda Vos decís ¿Cómo mierda se maneja ahí? Porque Claro, la economía es rara Porque todo vale una moneda de oro, boludo O sea Si vos te tomás un café Es una moneda de oro El chabón compró todo un arsenal Eran dos monedas Se toma un café y es una, boludo O sea Es como que el mercado es para cada uno ¿Viste? Porque si sos vos te cobrás una moneda Claro Si es un chabón que viene de otro lado Le cobran una bolsa para entrar Es como Si Es el mundo fantástico de las películas ¿No? Cuando Con todo ¿No? Con películas de amor Películas de tiros Películas de 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 Política Eh Películas de Esto del comunismo versus el capitalismo Yo Más allá de eso Quería Bueno Quería denunciar un poco esto Porque no puede ser que se salgan con la suya Haciendo Haciendo la cuarta película ahora Ah La de John Wick Si Uff No sé Yo quiero Todavía estoy intentando resolver Cómo funciona el mundo ese Y bueno Espero que Que La cuarta película me lo expliquen Porque yo no lo entiendo Yo creo que este Yo creo que este audio va a ser Específicamente hablando de John Wick Porque es el mismo tipo que hizo Neo O sea Es como Neo que se retiró Se compró un perrito Y Claro Y bueno Y después vino problemas de nuevo Como en todas películas No understand No sé 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 Gracias.